¡Hola a todos! Espero que se encuentren súper bien y como ya vieron en el título, en el video de hoy les traigo un haul de Avon. Este haul definitivamente no será tan masivo como el anterior que fue exclusivamente de maquillaje, esta vez hay más cositas de cuidado facial que tenía muchas ganas de probar, así que empiezo de una vez. Avon ha lanzado una serie de mascarillas y compré los dos que lanzaron de la línea Avon True, uno es mascarilla facial potenciadora que es antiarrugas con extracto de vino tinto y una mascarilla facial también potenciadora pero esta es de hidratación profunda con ácido hialurónico y flor de cactus. Esta mascarilla proporciona el efecto equivalente a 20 días de uso de ingredientes activos de una crema antiarrugas por la noche y esto es equivalente a 14 días de uso de ingredientes activos de una crema hidratante de Dios. Así que esto es como un super mega shock de tratamiento para la piel, ya tengo muchas ganas de probarlo y definitivamente voy a hacer un video aparte probando estas mascarillas. Avon se inspiró en la cosmética coreana para lanzar estas bellísimas mascarillas, he comprado esta que es la Sugar Maple o Maple, es un Glass Effect Hydrogel Face Mask que es una mascarilla imagino que debe ser, si dice es una mascarilla facial de hidrogel con extracto de azúcar de maple. Acá atrás está toda la descripción en español, indica que la fórmula está enriquecida con extracto de azúcar de maple. Acá indica que proviene de Corea, dice hecho en República de Corea y eso es lo que me llama bastante la atención porque no es cualquier mascarilla, en realidad es una real mascarilla coreana. Luego la segunda mascarilla es esta, mascarilla facial con extracto de zika, es una mascarilla en tela húmeda. La zika es en tela asiática, indica que también contiene aceite de romero y extracto de raíz de regaliz. Esta también se encuentra hecha en la República de Corea, así que por ese lado genial. Otro lanzamiento dentro de estas mascarillas coreanas es esta mascarilla de hidrogel para ojos, que bonita, así con el diseño de pandita. Indica que contiene ácido hialurónico y glicerina. Y por último de mascarillas tengo esta de hidrogel para labios, que contiene miel de manuca, extracto de durazno y también glicerina. Todas estas mascarillas están hechas para un solo uso, así que esperen el video. Lo voy a grabar la próxima semana, voy a probar en un video todas las mascarillas que han visto. Primero las de cosmética coreana y luego las de Avon True. El precio de estas mascarillas no las considero tan baratas, o sea, no valen 5 soles. Y bueno, esperemos que el efecto sea bastante bueno y sobre todo duradero, porque estar comprando estas mascarillas semanales sí sería un presupuesto medianamente alto. Otro producto que compré es esta loción removedora de maquillaje. Indica que es para todos los tipos de piel, que está formulada con Active Seed Complex. Elimina delicadamente la suciedad, el maquillaje y las impurezas, dejando la piel limpia y bien hidratada. Adecuada para piel sensible y es hipoalergénica. Esta loción viene sellada, o sea, si bien es cierto, no viene en una caja ni con ningún plástico protector por fuera. Pero en esta parte de acá sí tiene su sello, así que por ese lado genial. La probaré y nuevamente en mi Facebook e Instagram les estaré dando alcances de cómo me va con esto. Un producto que me llamó bastante la atención y he estado utilizando estos últimos 5 días es este gel reafirmante contorno de ojos de acción inmediata de la línea Anew Ultimate. Esta línea es especializada en lo que es cuidado anti-edad y me llamó bastante la atención porque indica que reafirma y suaviza el contorno de los ojos mejorando la apariencia de ojos hinchados y cansados. Luce una piel firme con apariencia rejuvenecida, hace efecto en segundos y dura para todo el día. Es adecuado para uso diario. Básicamente este es un gel que se seca. Este es el producto. Hay que aplicar poquísima cantidad porque si no te queda acá como que un rastro blanco, así que la cantidad es poquísima. Yo voy a aplicar acá un poco para que puedan ver. La fórmula tiene unos micro mini destellitos. En serio que me parece que tiene unos ligerísimos shimmers. Es completamente transparente y hay que aplicarlo así a toquecitos hasta que se seca. Y queda como una película. En estos momentos no tengo los ojos hinchados como tal, pero lo uso siempre en las mañanas. Básicamente este efecto es cosmético. No veo por acá de que efectivamente elimine lo que son las arrugas y todo eso. De todos modos, más información de este producto van a tener acá en el link de la entrada del blog en la cajita de información. En lo que es cabello, compré esta loción fluida restauradora de puntas de la línea Advanced Techniques. Indica que el cabello es 100% más brillante, de tecnología multi shine y da brillo extremo. Lo he utilizado para plancharme el cabello luego de este desliz que tuve con mi corte de cabello. Y básicamente es una silicona. Casi no tiene olor, es un aroma muy muy suavecito. Es una silicona para dar brillo al cabello, para finalizar el planchado. Por ese lado me lo compré. No es un tratamiento en realidad, es simplemente una silicona que da brillo al cabello. Ahora de la línea Avon Care compré esta crema para manos. Dice piel radiante con agua de rosas y manteca de karité. Este es un nuevo lanzamiento. Han lanzado, aparte del tónico de agua de rosas de que ya hace un tiempo lo utilicé, han lanzado una crema para manos, una crema para cuerpo, una crema para rostro también. Decidí comprar la que es la de manos. Indica que está formulada con agua de rosas y manteca de karité. Su fórmula liviana y de rápida absorción brinda a la piel un aspecto suave y radiante, manteniendo la piel hidratada durante todo el día. Bueno, una crema de manos nunca está de más y me llamó la atención por el hecho que contenga el agua de rosas. Ese tónico me parecía súper mega hidratante, aunque haya sido solo agua con glicerina. Esta es la textura de la cremita. Tiene una textura muy muy rica y huele súper rico al mismo tónico de agua de rosas. De veras que este aroma me relaja demasiado. No sé, no sé por qué huele súper rico y la textura de la crema es también muy muy rica. De la línea Mark de Avon he comprado este esmalte, gel finish 7.1 esmaltes para uñas. Han lanzado unos que son muy muy brillantes. Compré en el tono Black Magic. Este de acá es de color negro y tiene muchísimos... Son shimmers, sí. Son shimmers entre color dorado y plateado. Siento que es para dar un look así bastante rockero o darga las uñas. Esta gama de esmalte me gusta bastante. Para consultoras sale súper barato y los colores que están lanzando están bien bien novedosos. Y ya para terminar, como ven es un haul bastante pequeñito. He comprado también de la línea Mark este lápiz labial Prince. Prince, 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 o Prisma, de Prisma. Dios que roces en el tono Nude Eclipse. Me encanta el empaque. Miren, es morado preciosísimo, completamente diferente. Por acá no dice Mark por ningún lado, simplemente dice Avo. Y este es el color. Es este nude muy bonito. Es pigmentado, sí. Tiene un brillo satinado muy lindo en verdad. Se nota que es bien hidratante. Obviamente esto va a transferir y eso, pero el color me gusta demasiado. Han lanzado también esta línea Prince justo con los esmaltes así súper brillantes. Entonces, en realidad pensé que el color iba a ser mucho más brillante, pero casi, ¿no? Tiene unos ligerísimos shimmers plateados que ni se nota, en serio. Pero el color es muy lindo, de los nudes que me fascinan. Ah, pero eso sí, al despintarme la mano, sí me he quedado con muchísimos shimmers dorados. Sí, tiene shimmers dorados. Esto ha sido todo por el video de hoy. Como ven, un haul bien pequeñito. Esperen el video de las mascarillas que lo voy a estar subiendo la siguiente semana. Puedo dedicarme un día entero para probarlas, para grabarles y todo eso. Porque la verdad que me llama demasiado la atención. Y a todas las amantes de cosmética coreana sé que les va a gustar ese video. Así que espérenlo la siguiente semana. Y nada, nos vemos hasta el próximo. ¿Ustedes han probado alguno de estos nuevos lanzamientos? No olviden comentarme acá abajito. Dale like si te gustó, suscribirte si aún no lo has hecho. Y nos vemos hasta un próximo video. Cuídense un montón. Chao.